DJ Venus, el mejor setting live Estamos aquí, en la misma cama, gracias por venir Y calmar mis ganas, la pasé muy bien Creo que soñaba, el volver a verte para comprobar Que ya no te amo, como no es un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy, solo me sirves como fantasía Y agradezco la lección Ahora veje Recoge tu ropa del piso y sal Te de mi cama Te amo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy el mismo inmécil Que he buscado abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Las hojas rotas No pueden ir muy lejos Si arrastran solas Llevadas por el viento En tu memoria Escribiré los restos De mi alma rota De esta alma rota Fuiste el amo Para sanar mi vida Hoy eres subia Que esto es en cada herida No tengo nada A cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad Soy un aprendiz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto Como esperabas Pero entre atardecerlo Nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Es remesco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Del mirio Del mirio Del mirio Del mesco Del mesco Oh, oh, oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Lo de siempre es el rojo El cocinero de Fafu La fuerza Si no te da Fafu Es el día de los animales ¿Cómo dicen? Me encontrase amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalufiante En el que de frente Y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, oh, oh 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 Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niño Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo De volver a verte ¡Vaya! ¡Y qué locura! ¡Vaya! 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 ¿Acaso no te das cuenta Que lo nuestro ¡Vaya! 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 Ser la víctima Y ahora yo me veo Lo que se daba ¡Vaya! ¡Vaya! Siempre me la jugaba Yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme A sus mentiras A sus falsos engaños Y ahora Me siento Me siento como cuando Cuando tu niña Me partiste el alma Y ahora yo me veo Envuelto en llamas Te quiero Y no puedo Tenerte Y ahora Me veo Llorando por las noches Y en las madrugadas Contando los besitos Que yo a ti te daba Caricias Cobardes Mentiras Por eso Me veo Amor A veces no sé Que en esta vida Que hago aquí ¿Cuál es la misión? Si somos solo Un resplandor Y sentir Que en paz El tiempo No hay luz Si no me encuentro Y en una mirada Me encuentro Mis días Y así Sin argumentos Sin nada Que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo Por las noches Por lugares De alarma Camino Preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los negocios Pero a veces Me atrapan Volviendo al laberinto Donde se salí Dijer 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 Usó de la confianza Y engañó Me vendió al corazón Por el placer Porque lloras Eso fue lo que quisiste Dijer 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 Me espera Me espera algo mejor Sin ti lo tengo claro Me guardo el corazón Para quien lo merezca Espero y tu conciencia Te deje tranquila Debo si tu perdón No cabe en mi maleta Me espera algo mejor Lejos de tu egoísmo Haré mi corazón Morrón Y cuenta nueva Si un día te hago falta Busca en tu memoria Y pregúntate Si estar con él Valió la pena Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz Si tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú que me haces esconder Mis latidos bajo piel No te quiero molestar Pero yo Me he llegado a encabronar Siento que no tengo nada Y me viento porque sé Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría si digo que En todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que Nunca sería tu soñador Porque muero al pensar Cuartel Ezequiel Romano Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro No te quiero más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Yo boqueteo Y pues lo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño No fue tu baño Que tienes que opinar Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Si al final de cuentas Una no es ninguna Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca Tus labios me pierden Me gusta la manera Que tú tienes de quererme Me gusta que digas Que por mí te mueres Y lo pasas mal Cuando no me tienes Que cuentas los minutos Que te quedan para verme Y eres así Como te imaginé La mujer de mis sueños Por suerte te encontré Doy gracias a la vida Por cruzarte en mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Parabénal Ay no Mi amor ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que en tu ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Sé que dices que te faltó Mis preguntas que se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas Por favor, será mejor Quiero mi grado, te he borrado La media vuelta y sigue el camino Que ya está buscado por el que es perdido Mi regalo está tranquilo, te mando el cabrero Ya no siento nada, ya no siento nada Ahora de mí, dos falsas promesas Limitando de cuentos, los que no me serás Y los abuelos, todas se van Ya no siento nada Ya no siento nada Días sabremos que somos sin decirnos nada Y eso será normal Imaginar que el mundo elija de girar En torno a otro sol, en una casa que no tiene paredes A construir en el tiempo, a construir de la nada Como flores, hasta las raíces Es mi regalo a ti, que hay que regar y hacer de ser Y somos montañas con picos y mares Del punto más alto, volamos otra vez Y nos volvemos a caer En un descenso largo, peligroso y sin defensa Volvemos a caer, a iluminarnos Como el verano, que ahora brilla Como era el mundo antes de ti ¡Qué locura! DJ Virus ¡Eso! ¡Me duele tu nombre! Amor, Toledo, Los Peridos, Franquito, Nikito El Evo, Los Traicioneros Luquita, Los Andes de Tradición Son terribles madrugadas Las que pasen sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que manchar Por favor, vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me queda Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me envaste Dejaste un beso en mi boca Caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo De tanto amarte Desaparece la noche Y en el silencio Y me doy cuenta de pronto Que esto es secreto La fuerza Y la veintiuno ¿Quién más? Soñando de nuevo Volver a verte Mi alma te necesita Eso es urgente Sé que en tu casa Me extraña Si estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto Que esto es secreto Amor secreto Que me queme el alma Que me prendo el vuelo Amor secreto Me excita pensar Que duermes en mi lecho Amor secreto No me pertenece Si me duele el pecho Amor secreto Viviré entre sombras Es un amor eterno Ella muere de celos Y no dice nada Está siempre sonrita Está siempre arreglada Y sabe exactamente Todo lo que quiero Ella nunca me llama Sabe que yo vuelvo Ella sabe su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay confusión Su imagen Lentamente Siente mi pasión Amante fiel No nos daño No nos daño un anillo No nos daño un papel Somos libres Somos libres pero presos De ese amor condicionado Si sigas De llamarme Voy a estar siempre a tu lado Hoy me ha confesado Llorando entre copas Que él está matando Muy poquito a poco Muy poquito a poco Que él no sabe nada A ella se le olvida Lo mal de su querer Ella sabe que me engaña Pero vive tan ciega Y tan enamorada Y no sé cómo lo aguanta No sé cómo lo quiere Con lo poquito que él le da Que queda la de ella Si yo tuviera Mi alma Será que se enamoraría A veces el amor engaña Y también lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco En su mundo Quisiera poder ser Esa persona que mira A sus ojos Además de acariciar Tu cuerpo Además de arrancar Tu ropa Además de marcar Además de marcar El camino Que siempre recorro Hasta besar a tu boca Pero solo soy una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo Estoy bien Quiero ser el amor De tu vida Todo bien Si es así que me quieres tener No es tan fácil No es tan fácil Si usted no me ama Yo no soy el amor No es su vida Pero soy el amor De su cama Ay, 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 ay Solo soy el amor Solo soy el amor De tu cama Ay, 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 ay DJ Virus Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después cerramos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes De a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por un momento es libre O estoy ocupado O estoy ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Dime tú Si te quedas con mi corazón O lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera De dolor Yo no sé Si me quieres lo mismo que yo Entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta De tu voz No digas mentiras Que estoy en juego De alegría Y me duelen Tus caricias En mi piel No digas mentiras Que en el mundo Me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Cuarteto de barrio Amor Antes de que me quede Sin corazón Voy a decirte Todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Y es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Y es el deseo constante De amarte más Que quieres que le hagas Y cuando me clavas la mirada Se vuelven locos Mis pensamientos Nunca lo digo Pero lo siento Si en cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Tu vía de estrellas Que se dispara Y lo bajito Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Eso Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado Y te he hablado De este amor Que te quiere alcanzar Y me has dicho Que tu amor No llega No sé Si tú no sientes nada No sé Si es que tú no me amas Quizás Si el tiempo pasara Tal vez De mí te enamorarás Y solo Y solo Camino Sabiéndome Perdido Lo intento Mi amor Te busco No entiendo No es justo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Enamorado solo Enamorado solo Se queremos ser más fuerte Prohibirte entrar aquí en mi mente Y no pensar Que ya no estás Que ahora todo es diferente Que te he perdido para siempre Y que al final No queda más Que arrancar de mi memoria Lo que fuimos Y trataré de encontrar Otro camino Si fuera fácil Veste Te olvidaría Y borraría Cada huella De ese amor Si fuera fácil La ilusión Se alejaría Y yo no estaría Con la vida Aquí tan frágil Deseando Que tu amante Fuera fácil Aunque haya pasado el tiempo Yo vivo Aún de tu recuerdo Mi corazón Aún no dije Adiós Sé que no debo Extrañar Lo que un día Fuimos Porque lejos Hoy estás De mi camino Si fuera fácil Este hoy Te olvidaría Y borraría Cada huella De ese amor Si fuera fácil La ilusión Se alejaría Y yo no estaría Con la vida Aquí tan frágil Deseando Que mi amarte Fuera fácil Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos Enemigos Porque tengo Que andar Escolvándote Si ellos están Mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no Lo harán Pues dicen La verdad Es una pena Siempre Seguirás Durmiéndome Y culpable O no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Necesito Creerte Convénceme Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Necesito Quererte Convénceme Convénceme No 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 Tengo ya Derecho A reprocharte Nada Pues nada Queda ya De ti De mi De ayer Qué pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Dime Mi amor ¿Quién Te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito No quererte Culpable o no Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Fíjeme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Levante la palma Levante la palma DJ Virus Levante la palma